¡Muy buenos días, Michelin! ¡Buen día, Freddy! ¡Sí, lunes! ¡Lunes con todas las energías, 11 grados! ¡Cómo me gustan los lunes con 11 grados, Michelin! ¡Sí, verdad! ¡Me encanta, eh! ¡Vamos a ver espectacular! Como está fresquito el clima hoy, ideal para consumir, acompañar con una buena sopa. Pero recordad que los lunes cocinamos con... ¡Pastas Anita! Así que tenemos para vos, Doña, sopa Anita. Sopa contraria, sopa Anita, Michelin. ¡Sopa Anita! ¡Sopa Anita! Bueno, vamos a una sopa de fideos muy rica con un poquitito de pollo, vegetales que tenemos en casa. Y bueno, tenemos también la calabaza, que es un vegetal que al cocinarse se va, digamos, disolviendo. Se va hecho puré, se va formando un puré y le da una cremosidad muy buena a la preparación. Yo voy a arrancar rápidamente con mi preparación. Acá tenemos ya los fideos cocinándose. Un poquitito de... Me ponen acá el teléfono de María, ¿eh? No se alpiqué todo lo que comía. No, acá estaba. María, ¿eh? ¿Dijiste? Muy buenos días, señora María, ¿eh? Michelin Ortiz, buenos días. Buenos días, rey. ¿No te saludamos? ¿Qué tal no estabas, pues, mi amiga? Claro, pero eso no. ¿O todo? Nadie. Estaba escribiendo ahí el menú del día. Sí. Claudio. Vamos a estar, si está el corazoncito o no está el corazoncito. No apareció el corazoncito ahí. No, hoy no. Vamos a comenzar. Mi querida amiga, mira. Seguro que el fin de semana comiste asado, pasta, herede, herede... Isabel, bueno, el fin de semana comemos de todo. Helado, el hambre. Todo lo que te imaginas. El hambre. Entonces vamos a comenzar rápidamente, primero, estas alitas de pollo, ¿verdad? Que vamos a aprovechar y lo vamos a hacer con la sopita, ¿verdad? Junto con las alitas, una vez que esto comience a dorarte... Esto le quitamos la piel, ¿verdad? No, sí, nomás. ¿Al fin, nomás? Felices aquellos que tienen feriado. Mañana no venimos, ¿verdad? Mañana no venimos. Mañana no venimos, ¿verdad? No venimos. No venimos. Me da ruido, bueno. No le da así fuerte así a Karenito, porque luego a que vino a la niña, ¿verdad? Sobre eso le doblé sus panzas. No, me encantó lo del pastor ese que vino hoy. Si querés ser feliz, le di la remera de Olimpia. No, ese es una patada de respeto. Está bien, está bien, está bien. Y una patada de respeto, ¿verdad? Está bien. Qué bárbaro. Bueno, vamos a ir mezclando bien. ¿Qué le pusiste? ¿Le pusé? Pimienta de ají. Sí, levemente. La idea es que esto comience a soltar todos los jugos. Recordá siempre que los mejores pollos los vas a encontrar en pollos caseros. Exactamente, Michelin. Bueno, y acá en este caso de aquí, alitas, lo más bueno, un poquito de salsa de soja que también le da un buen color. Y sabor por sobre todo. Claro. Re sabor. Pero hoy el protagonista en realidad es esta súper pasta que ya está viviendo, Michelin. Mirá, ya está a punto. Sí, espectacular, Freddy. Y hablando de pasta, ¿verdad, Michelin? Claro que sí, cuando te... Para agregar los vegetales ya da poco. Tomate. Vamos a dejar que el tomate, ¿verdad? La zanahoria. ¿Por qué así lo baraste? Para que el calor sea más... ¿Por mañoso no? Ok, ok. Ok, ok, ok. Un poquitito de locotes, ¿verdad? Y también más locotes. Vamos a comenzar a... Mezclar bien. A mezclar bien. Ahí está. Que esto comience a soltar los jugos. Sopa de fideos, dice Freddy. Sí, va a llevar fideos. Yo voy a levantar la... No, voy a levantar la sopa. Va a llevar agua después. Ah, ok. Bueno, vamos a ir retirando. Melón. Vamos a poner un poco de mamón. Parece melón, ¿verdad? Mamón también. Ahí está. Vamos a poner un poco de calabaza. Ah, calabaza. ¿Ya ves? Melón. Melón, sí. Melón también parece. Sí, sí. Panala también parece. Pero melón también parece. Te puedo ayudar. Parece limón. Pero sobre todo a María E le quiero ayudar. Sí, ajá. Yo soy una gran chef. ¿Y para qué sus platos? Porque yo sé que ella también cocina. Mi ché, bueno. Ahí va que va formando ya los calditos, el jugo de cocción, ¿verdad? Va soltando los jugos. Y va quedando cada vez mejor este saltadito rápido y exprés. El tomate tiene eso, ¿verdad? Que vos cocinas mucho y ya ves larga más juguito, ¿verdad? Exactamente. Bueno, vamos a alegarlo ahora. ¿A qué? Un poquitito de... ¿El melón? No. ¿El limón? No. ¿Cómo que el limón? ¿Y así? No me tratas así, por favor. Parece una pequeña. ¿Esto es calabaza? Calabaza, ¿eh? Calabaza, sí. Ahí está. Sí, porque el zapaño en realidad es más amarillo, ¿no? Exacto. ¿No es tan naranja como el color? Él, sí. Más tirando el color amarillo. Sí. Tienes razón. Vamos arribando acá. ¿Así con la piel todo? Sí, con la piel completito. Trozos grandes. Ahí está. Eso sí, la va súper bien tu calabaza antes de... Esa es como él le decía a esto. ¿Cómo se le decía? ¿Bien? Piel, caja, no hay caja, la verdad. No hay caja, la piel. Cualquiera de vos, puedes decir. Sí, por favor. Vamos agregando acá más cantillas de vegetales. Ahí está. Todo esto directo a la olla. Qué bien huele. El limón, ¿verdad? No, el limón. El limón, fresco. Ahora vamos con toda el agua y los vegetales, y los fideos. A partir de ahora, aproximadamente 20 minutitos de hervor. Para que la calabaza en general se cocine y quede bien. Anda agregandole a poco. Que no va a tardar más, ¿verdad? Y después el resto de esto ya va a dar. Le falta el pollito y a la calabaza, que es más prácticamente cocina. Claro, pero acá, por ejemplo, bueno, tiene cocinarse bien el pollo, porque sabemos que el pollo, si o si tiene cocinarse bien, va a comer. Y la calabaza, que es lo que por ahí cuesta más que se cocine, ¿verdad? Exacto. Por lo duro. Pero va a ser espectacular, algo práctico, fresco, sobre todas las cosas, ideal para acompañar con este clima. Esto con la tortilla, con lo que le he hecho. Una brujilla, yo vi que vos ya cocinaste el fideo antes. Sí. Igual podemos así hacer toda la parte de lo que sería el caldo, le agregamos el agua, ¿verdad? Sí, puede hacerlo. Y después ponemos el fideo. Sin problema, puede hacerlo. Sin problema, ¿eh? De las dos maneras. Yo para aquí te salgo de los tiempos de televisión, nomás hice de esta manera. Ok. Pero así podés hacerlo o hervir por separado y agregarlo al último momento también está permitido. Yo quería que el fideo tome este sabor prácticamente de todo el caldo que se va a ir generando y también aproveché la misma agua donde, digamos, las vitaminas que fueron soltando y las propiedades de nuestra pasta y agregué también aquí al saltadito de vegetales para formar el caldo. Así que rápidamente vamos a la receta en pantalla. Sí. Con mucho gusto, Freddy, la receta en pantalla, señor director de la delicia de hoy. Sopa Anita. Los ingredientes, 500 gramos de pollo, 4 tomates, 300 gramos de calabaza, un locote rojo, dos zanahorias, un locote amarillo, un locote verde, un litro de agua y una pasta Anita. Viste, Michelin, fácil, rico, económico, de hambre, todo, 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 todo. Riquísimo, en serio, me fascina. Y esto le podés acompañar con cualquier guarnición, mandioca, de pan o directamente. Parece que se me adelantó ya de mi momento con la cola, Michelin. Claro, ¿qué pasó, Freddy? Me imagino que me van a dejar.